Aplausos 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 Por más que te veo, eres tú quien me encuentra Dicen que el amor es suficiente, pero no tengo el valor de hacer la mente Eres quien me hace llorar, pero solo tú me juegues a consolar Te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor, eres tú quien me tira No somos perfectos, somos los dos fuerzas, te amo con fuerza de todo el momento Te regalo mi amor, te regalo mi vida, te regala la historia, requiere la vida No somos perfectos, solo con los dos fuerzas, me gustaría junto a mi Yo te lo daría, y te lo daría, si eres mi mundo Si con tus manos por aquí te ibas, te lo daría Corro a tu lado, puedo llorar y requieras sentir tu cariño Gracias